Debido a la imperiosa necesidad de tener el 100% de la población vacunada con la primera dosis en la región agramuntina y conociéndose de un visible atraso en la campaña, se decidió activar un grupo de acciones de emergencia para cumplir con tan imprescindible actividad. Acciones que incluyen un mayor control, organización, agilidad, orientación casa a casa y mantener abiertos los puntos vacunales hasta las 9 de la noche, incluso con la posibilidad de permanecer abierto el centro hasta el último de la población. Hay que reconocer que haber vacunado a más de 65.000 escolares en el orden de los 20 días es una proeza. Sin embargo, afloran fisuras, grietas que no pueden manchar la aspiración agramuntina de culminar con la tercera dosis al primer grupo de jóvenes que concluyen estudios terminales en las enseñanzas de 12 grados y que deben reiniciar el curso escolar el próximo 4 de octubre. En el Grupo Temporal de Trabajo Provincial rindieron cuentas se vanicó y minas con dificultades con la vacunación y complejidades epidemiológicas. Poniéndose de ejemplo como negativo, el efecto serrucho en minas, es decir, un día 100 enfermos y el otro 20, algo que debe resolverse con control y mayor ingreso en los centros de aislamiento. En otro orden, se estabiliza hasta el momento la generación eléctrica, pero hasta el momento. Comienza hoy en Nuevita la entrega de módulos de alimentos y no se reiniciará el curso escolar en Santa Cruz del Sur por la difícil situación sanitaria que exhibe ese municipio. Hoy Camagüey amaneció con 718 casos confirmados de COVID y lamentablemente 5 fallecidos. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.